¡Hola Sailor Guardians! Estamos en un nuevo video en Moonpred World y como ustedes lo decidieron, en el video de hoy hablaremos de todo lo que se sabe hasta ahora de Sailor Mooncosmos, para mantenernos al tanto y aclarar algunas dudas, así que sin más que decir, ¡comencemos! ¡Hola Sailor Moon! La parte 2 el 30 de junio del mismo año en cines de Japón únicamente. Al día que realizo este video no hay información sobre el estreno en más países o Latinoamérica y si me lo preguntan yo manifiesto todos los días que estas películas lleguen por fin a los cines de México y Latinoamérica porque es mi arco favorito y siento que es el arco más impactante de Sailor Moon y sería genial verlo en la pantalla grande. Hasta ahora solo se han publicado dos posters oficiales de la película, la canción principal del proyecto es el tema Tsuki no Hana o Moonflower interpretado por Daoko, quien es una reconocida cantante japonesa de coros. Se puede escuchar un pequeño adelanto del tema en el teaser de Sailor Galaxia y el sencillo saldrá oficialmente el próximo 26 de mayo. El soundtrack de la película con sus ediciones físicas especiales saldrá en Japón el 30 de junio. En Japón desde el pasado 3 de febrero están a la venta los boletos anticipados en forma de carnet de la primera parte. Hasta el momento se han publicado un trailer y dos adelantos del proyecto. El primero es el trailer que anuncia todo el proyecto de Sailor Moon Cosmos, el primer adelanto que presentará Sailor Star Lights y el último que ha salido por ahora es el que presenta Sailor Galaxia. Todos estos adelantos los puedes disfrutar subtitulados al español latino en mi canal de YouTube. Lo más probable es que aparezcan más de aquí al estreno de las películas, así que siga al tanto de mis redes sociales y este canal. Como parte de la promoción de las películas, el elenco del proyecto de Sailor Moon Cosmos estará en el evento especial más importante del anime, o sea el Anime Japan 2023. Se llevará a cabo en el Red Stage del lugar el 26 de marzo y cuenta hasta ahora con la presencia de las voces japonesas de las Star Lights y Usagi. En este evento se presentarán productos especiales de Cosmos como pines, carpetas, entre otros, que estarán a la venta solo los dos días del evento. Y lo más probable es que en este evento tengamos grande información sobre las películas, así que trataré de darles una cobertura especial en el canal y redes sociales para que no se pierdan ninguna información que pueda salir sobre Sailor Moon Cosmos. Para el doblaje japonés, que es el doblaje principal de Sailor Moon Cosmos, se han revelado hasta el momento las voces de los siguientes personajes. Sailor Star Fighter es interpretada por Marina Inoue, quien es mejor conocida por interpretar un personaje del anime Attack of Titan, Hermin Arlette. Sailor Star Maker es interpretada por Saori Hayami, quien es conocida por doblar a George Forger de Spy for Family. Sailor Star Healer es interpretada por Ayani Sakura, conocida por interpretar a Oshaku Uraka en Boku no Hero Academia. Sailor Galaxia es interpretada por Megumi Hachashibara, conocida por interpretar múltiples personajes, entre ellos Rey Ayanami de Neon Genesis Evangelion. Princess Kakiu es interpretada por Nanani Mizuki, quien es mejor conocida por interpretar a Inata en Naruto. Y por último, Chibi Chibi es interpretada por Kotono Mitsubishi, que también interpreta a nuestra querida Sailor Moon. Con la salida de los nuevos avances, información del cast y a meses del lanzamiento de las películas, es de esperarse que obtengamos nuevas colaboraciones de marcas con Sailor Moon Cosmos. Lo interesante es que no solo nos entregan productos, sino que también nuevo arte de los últimos filmes de Sailor Moon. Iniciamos con Sailor Moon Cosmos por Namco en el Special Style Vol. 1. En estos nuevos productos podemos apreciar nuevo arte de nuestras 10 chicas favoritas con nuevos outfits casuales. Estos acrílicos, peluchos y demás estarán disponibles en Juegos de Grúa de Japón en junio de 2023. La lotería de Ichiban Kunji esta vez nos trae nuevo arte de nuestras chicas en pijama, con nuevos cojines, nuevas figuras de Usagi, entre otros. Su lanzamiento secuencial inició desde el pasado 4 de febrero con un precio de 700 yenes cada boleto. También tenemos la llegada de las Sailor Starlight Accessories. En nuestra nueva colección de accesorios inspirados en las Sailor Starlight, podemos ver nuevos artworks de ellas para promocionar la línea, la cual llega en marzo del 2023 por parte de Premium Bandai. Otra colaboración que claramente nos veníamos venir era la de Sailor Moon Cosmos por K-Post, y es que aunque no tengamos nuevo arte, tenemos el anuncio de las Eternas Sailor Guardians y la primer figura de Sailor Cosmos. Hasta ahora tenemos anunciadas a la Ciner y a la mítica Sailor Cosmos como ya les dije, aunque esta fue publicada solo su silueta para mantener el misterio del diseño, pues Mercury y Jupiter salen en julio del 2023, Venus con Mars en agosto y septiembre del mismo año en Juegos de Grúa en Japón, y de hecho Sailor Cosmos será la primera en lanzarse en julio del mismo año. Glitter and Glamour obviamente también se va a unir a la promoción de Sailor Moon Cosmos con el lanzamiento de la primera figura de Eternal Sailor Moon, la cual llegará en julio del 2023 en Japón, y se espera que lancen a las demás Eternal Guardians posteriormente. En cuestiones de Ace Itch Figuarts, Firewarts y todo lo que tenga que ver con lanzamientos de Bandai en este aspecto, el pasado 2 de febrero iniciaron las preventas en Japón de los Firewarts Mini de las Sailor Star Likes, llegan en julio del 2023, y tendrán un costo de 2.970 yenes cada una en Japón obviamente, y pues esperemos pronto tener información de su llegada a México por parte de DAM, o sea distribuidora ni México. La primer próplica oficial de Sailor Moon Cosmos es el Eternal Moon Article, el cual es el broche de su transformación eternal, y llegará a Japón en junio del 2023 con un precio de 9.900 yenes. La lotería de Sailor Moon Cosmos es una lotería especial por las nuevas películas de Sailor Moon, donde incluyen folders hasta soportes de acrílico que saldrán en Japón en julio de este año. Estos productos obviamente tendrán nuevas ilustraciones de las Sailor Guardians, y aparte podemos ver nuevas ilustraciones de las Star Likes y de sus versiones civiles, lo cual me parece increíble porque siento que esta lotería está llena de arte súper especial. Sailor Moon Cosmos por San Río, siento yo que es de las colaboraciones que más me encanta por sus ilustraciones, pues esta colección nos presenta nuevos looks y arroes de las chicas con personajes del universo de Hello Kitty, las cuales saldrán en productos como Rompecabezas en abril de este año. Otra colaboración, pero esta vez de comida, es de Nissin con Sailor Moon Cosmos, y pues esta es una promoción en Japón para promocionar obviamente la película con la marca de sopas instantáneas, donde regalarán una cuchara especial en la lotería especial por la compra de sus productos. Una colaboración que la verdad se me hizo un poquito rara, o sea, la verdad es que yo no me la esperaba, era la de Sailor Moon Cosmos por Cepeto, y es que desde el pasado 24 de febrero llegó al metaverso la Sailor Guardians a Cepeto, para decorar a tu avatar al estilo de los filmes, y pues los puedes decorar básicamente a tu avatar con los trajes de las Eternal Sailor Guardians, me parece muy extraño, o bueno, se ve bonito también en parte, y es también genial poder transformar a tu avatar como una Sailor Guardian, pero la verdad es que era una actualización, era una colaboración que la verdad yo no me esperaba para nada. Y por último tenemos los volantes promocionales, y pues obviamente con la llegada del nuevo póster oficial de Cosmos y todo lo que se anunció, en Japón ya se liberaron y se empezaron a circular estos nuevos promocionales, donde aparte de ver la información de la película y algunas escenas que ya habíamos visto anteriormente, pues destaca una captura de las transformaciones de las Sinners en su versión Eternal, y pues obviamente viendo esto ya podemos entender y saber que muy probablemente esta secuencia de transformación de las chicas va a ser la misma que vimos anteriormente desde Crystal incluso, entonces no hay nada novedoso como tal, pero igual es un poquito padre destacar que ya vamos a tener una transformación de las chicas en su versión Eternal, porque como ya sabemos en los 90s nunca hubo esta secuencia de transformación, entonces es increíble poder saber que ya vamos a tener esta secuencia y vamos a poder verlas con estos trajes que a mí me parecen muy bonitos. Y bueno Sailor Guardians, esto es todo lo que se sabe hasta ahora del nuevo proyecto de Sailor Moon Cosmos, déjame en los comentarios qué te pareció este video, y qué opinas de toda la información sobre las películas en la caja de comentarios, la verdad coméntame también cuál es tu colaboración favorita, qué es lo que más esperas, cuáles son los árboles que más te gustan, el arte, qué tal, qué opinas, cómo crees que se está manejando, y pues nada muchísimas gracias por su paciencia también Sailor Guardians, espero les haya gustado mucho este video y les sirva como de referente para tener información clara sobre Sailor Moon Cosmos, espero y en el anime Japan lo más probable es que anuncien cosas muy importantes de Sailor Moon Cosmos, así que voy a tratar de darles la cobertura que se merecen a ustedes, pero igual muchísimas gracias, si les gustó el video no olviden darle like, comentar, compartir, suscribirse, picarle a la campanita y seguirme como arroba moonpradeworld en Facebook, Twitter, Instagram y TikTok para ver mucho más contenido lunar. Muchísimas gracias por verme una vez más Sailor Guardians, y recuerden la luz de luna es el mensaje del amor, nos vemos en un próximo video.